¿Sabías que en México existen perros con alas, tigres que vuelan y otros animales muy extraños? Bueno, si bien no son animales reales, podemos encontrarlos en muchos negocios de artesanías a lo largo del país. Estos animales pintados de muchos colores se llaman alebrijes. Se han vuelto tan populares en las últimas décadas que los vemos ahora en desfiles y monumentos en México y en Estados Unidos. E incluso en películas de Disney. ¿Qué es un alebrij? Estas artesanías tienen forma de animales tanto reales como imaginarios y son pintadas con colores vibrantes y llamativos. Este es un ejemplo de ello. Aquí tenemos una iguana pintada con muchos colores y tal vez con un diseño un poco extraño. Extraño, usualmente los alebrijes están hechos de papel y cartón, pero en este caso, este está hecho de cerámica. Puede parecer que los alebrijes son parte de una tradición antigua, de alguna civilización prehispánica. Pero, en realidad, son creaciones que fueron inventadas tan solo hace unos años, en el siglo XX. El artesano y cartonero Pedro Linares López trabajaba en un barrio de la Ciudad de México en las primeras décadas del siglo XX. En su familia se dedicaban a la creación de objetos con papel maché, como, por ejemplo, las piñatas, los esqueletos o las máscaras. A sus 30 años, en 1936, Linares se enfermó gravemente y cayó en un sueño profundo en el cual imaginaba cosas inusuales, o sea, tuvo alucinaciones. Se dice que mientras Linares estaba inconsciente, soñaba que paseaba por un bosque muy extraño. En este bosque veía criaturas coloridas, pero con formas y colores irreales. Veía gallos con cuernos, leones con cabeza de perro o burros con alas. Decía que todos los animales gritaban y repetían la misma palabra. ¡Alebrijes! Tiempo después, Linares comenzó a recuperarse de su enfermedad y cuando volvió a trabajar, decidió reproducir aquellas criaturas fantásticas que había encontrado en sus sueños. Desde su pequeño negocio, poco a poco, las artesanías comenzaron a ganar mayor popularidad. Así, otros artesanos a lo largo del país comenzaron a replicar este tipo de artesanías. Su trabajo se volvió tan popular y tan conocido que los pintores Frida Kahlo y Diego Rivera le pidieron crear algunos alebrijes para ellos. Hoy en día, la colección de alebrijes de los famosos pintores se encuentra en el Museo Anahuacali, en la Ciudad de México. Tiempo más adelante, en 1975, la cineasta británica Judith Bronowski realizó un documental sobre el trabajo de Linares. Y así, sus creaciones se volvieron aún más populares a nivel internacional. Tiempo después, en 1990, Linares recibió el Premio Nacional de Ciencias y Arte por su trayectoria artística y por su contribución al arte popular mexicano. Tan solo dos años después, Linares, a sus 86 años, falleció. Pero, el legado y la tradición de los alebrijes siguió siendo parte del negocio o el trabajo de la familia. Es verdad que los alebrijes se originaron en la Ciudad de México y eran hechos principalmente con papel, cartón y engrudo. Pero no tardó mucho en llegar a otros lugares del país donde le dieron un toque distinto a estas artesanías. En distintas partes de México podemos encontrar variaciones de los alebrijes tradicionales. Un ejemplo muy especial de esto son los alebrijes que vemos en el estado de Oaxaca. Ahí han combinado las tradicionales artesanías de madera tallada de la región con las creaciones de Pedro Linares. En vez de crear figuras con papel y cartón, en Oaxaca lo hacen con madera. Y en lugar de hacer figuras de animales fantásticos, se inspiran en la leyenda de los Nahuales. Seres míticos sobrenaturales que pueden transformarse en animales. La tradición creció y hoy existen comunidades especializadas en esto. Se estima que en Oaxaca hay unas 150 familias que se dedican de lleno a la producción de alebrijes. Hoy en día los alebrijes forman parte de la identidad cultural y del arte popular mexicano. Cada año, desde el 2007, el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México organiza un desfile de alebrijes. Esto con el fin de promover el arte y la cultura mexicana. Cientos de artesanos se preparan para crear alebrijes de hasta 4 o 5 metros de altura. Los alebrijes pasean por las calles de la Ciudad de México mientras vemos grupos de danza alrededor. Además, hace unos años el museo decidió modernizar un poco este desfile. Ahora lo hacen también de noche con alebrijes iluminados. Son los mismos alebrijes pero hechos de cartón y luces LED. Sin duda es una muestra de que esta tradición seguirá siendo parte de nuestra cultura y seguirá expandiéndose a lo largo de México y el mundo. ¿Y dónde más hemos visto alebrijes? En la hermosa película de Pixar, Cocom. Ahí los alebrijes son criaturas que habitan el inframundo llamado Mictlán. ¿Ya las visto? Ahora ya sabes que si viajas a México, podrás llevarte uno de esos animales fantásticos como recuerdo. Si compraras un alebrijes, ¿qué animal fantástico te gustaría tener?